La Comisaría del Menor y la Mujer La Comisaría del Menor y la Mujer La Comisaría de las Lajas y Mariano Moreno También para poder buscarlo Así que esperemos tener novedades pronto Ojalá tengamos buenas novedades Esta persona, el señor Tricanado de 64 años Si alguien lo conoce, si alguien lo vio Comunicarse a la Comisaría más cercana A su domicilio Datos fehacientes por favor Porque es algo serio, es algo triste Que una persona de esta edad con el frío que hace Este perdido en estos momentos Bueno, justamente hoy le consultábamos Este, al comisario inspector Si esta búsqueda justamente se había Intensificado teniendo en cuenta que se viene Un fin de semana con mucho frío y con temperaturas Bajo cero, bueno además Ya ha pasado un plazo, un tiempo Como que hay que Intensificar todo, así que bueno Nos vamos a la Comisaría del Menor y la Mujer Marina. Sí, estuvimos con el comisario Marcos Dinamarca Charlando sobre todo el que hacer en esta cuarentena Más que nada En cuanto a violencia de género Violencia contra los menores También el caso este De esta persona que Apareció después de una denuncia De una mujer Armado a la comisaría De la mujer Del menor y la mujer Creo la semana pasada También hablamos de ese caso Teléfonos de contacto Donde la gente, más allá de la cuarentena Se pueden comunicar a todos Al ciento uno Al ciento cuarenta y ocho Que es de violencia Y bueno, nos comentaba todo El que hacer de ellos Dentro de la comisaría Y esta buena Predisposición que tienen Desde ese lugar Para atender a la víctima Se está hablando de armar Un lugar de juegos Una sala de juegos Para los niños Cuando sus mamás van a denunciar Para que no la vean llorar Para que no vean Ese estado de vulnerabilidad En que se encuentra la mamá Buenísimo Bueno, esta sala Es una sala Que se va a rearmar En realidad Exactamente Porque fue una sala Que se pensó Cuando estuvo A cargo de la comisaría Del menor y la mujer La comisario Norma Valdebenito Bien Nora Valdebenito Estuvo ella Bueno, ahí se pensó En esta sala Justamente Con un gran equipo Para que los chicos Puedan tener un espacio Y no escuchen Tampoco todo lo que la mamá Tiene para exponer La verdad que es una idea Genial Y para esto Se aceptan donaciones Se aceptan donaciones Aquella persona Que quiera acercar Juguetes Libros para pintar Colores Lo que sea necesario Sillitas Para que Adecuadas A esas criaturas Para que puedan estar En un lugar cómodo Para que puedan distraerse El que pase por la comisaría Que se cargue algo En el auto O se lleve consigo Una cajita de colores Y pueda Colaborar Es bienvenido Buenísimo Vamos a escuchar Al subcomisario Nos encontramos Esta mañana En la comisaría De la mujer El menor Y la familia Charlando con el subcomisario Marcos Dinamarca Y jefe De esta comisaría Le agradecemos La deferencia De atendernos Para charlar De todas De todas Estas cuestiones Que más allá De la cuestión De pandemia Requieren Informar Desde aquí Desde la comisaría Muchísimas gracias No, por favor Marina Es un gusto Charlar con ustedes Marcos Bueno Teniendo en cuenta Que esto es Un gran desafío Para vos Porque asumiste En el mes de enero Los primeros días de enero Hicimos cargo Acá en la comisaría Esto es un nuevo desafío Como decía Para vos En cuanto al trabajo Que se realiza Aquí en la comisaría Recordemosle a la gente Cuál es ese trabajo Que se realiza Desde aquí Sí, en realidad Bueno En principio Agradecer La confianza Que depositó en mí El comando superior El jefe De la policía De la provincia De Neuquén Que casualmente Era nuestro Hasta el año pasado Nuestro director De seguridad Y bueno Me dio la enorme Responsabilidad De comandar Esta unidad Tan especial Tan especial Con todo lo que conlleva Todo lo que está en boga Hoy en día Con el tema De la violencia De género Y los derechos De los menores Que por ahí son vulnerados Y demás Yo venía de otro rubro Yo venía del área Administrativa Mucho Papeleo interno De la policía Y bueno Hacerme Tuve que empezar A ponerme En sintonía Con esto Que la verdad Que es un trabajo Muy lindo Muy interesante Más allá de por ahí Algunas cosas Que se tocan Que son muy sensibles De tratar Y bueno Y nosotros Tenemos la enorme Responsabilidad De De trabajar Y luchar Contra todo lo que tiene Que ver con la violencia De género La violencia Hacia la mujer Y bueno Menores víctimas También de hechos De violencia Y bueno Estamos tratando De dar Lo mejor de nosotros Y de mi equipo De trabajo Que la verdad Que tengo Un equipo Que me ha dado Más en esta Se notó en esta pandemia Todos los efectivos De esta comisaría Me han dado Más del 100% De su capacidad En todos los sentidos No solo en lo profesional Sino también en lo personal El humano Se desdoblan En funciones Hay muchos Que se han Se han apropiado De cuestiones Solidarias Como juntar ropa Como juntar alimentos Para colaborar Con algunos comedores Así que la verdad Que estoy Estoy enormemente Agradecido Y respaldado Por ellos En este contexto En este contexto De pandemia En estos casi 100 días De cuarentena Me imagino Que los casos Han sido muchos ¿Cómo viste vos Esta situación Desde el comienzo De la cuarentena Ahora? ¿Fueron más Al principio Mermaron? ¿Cómo está Esa situación En cuanto a violencia De género Y a violencia En la familia? Bueno Mirá En un principio Osciló bastante Esta situación En el mes de abril Que fue el primer mes Completo De aislamiento La verdad Que recibimos Menos del 50% De denuncias Y de hechos Que se venían Digamos Teniendo como Parámetro Yo te contaba Fuera de aire Que en realidad Yo tenía dos ideas Dos pensamientos De eso Uno optimista Uno Más vinculado A que la persona Bueno En este contexto De pandemia Se empezó a acercar Empezó a ver más diálogo Salimos un poco De la vorágine Del trabajo De las obligaciones De las cuentas Y empezó a ver Como más Más diálogo Y más convivencia Más buena convivencia Y bueno Eso trajo aparejado Por ahí Subsanar O curar Algunas heridas Por decirlo de alguna manera Y el otro Bueno Que también puede ser Es la falta De poder Venir hasta Comisaría O poder dar aviso De alguna determinada Situación En la que estaba Padeciendo la persona No obstante eso Tratamos de En todas Todas las veces O las posibilidades Que podíamos tener Contacto con ustedes O con sus colegas De difundir Todo lo que es Todos los medios De comunicación Que por ahí Cuente una persona Para poder Comunicarse con nosotros Y pedir el auxilio Y pedir el auxilio Que no solamente En este contexto De cuarentena Y de pandemia Sino que siempre Están vigentes Todas estas modalidades De que la persona Que es violentada O que está sufriendo Violencia intrafamiliar Puede comunicarse ¿Esos números O esos lugares Donde puede concurrir Son siempre Los mismos O en este contexto De pandemia Se agrandaron O tuvieron Que abrir Más bocas De este tipo De consultas No, no Son generalmente Los mismos Por ahí Cuando la persona Podía circular Libremente Digamos que Era más presencial La situación Entonces no requería Tanto de un número De teléfono O de una línea De emergencia Este Pero bueno Además de eso Nosotros Tratamos de De poner En la disposición De la gente Todo tipo de número Que O todos los números Con los que contamos Nosotros en la comisaría Para que ellos Puedan comunicarse Con nosotros Bien Contémosle A la audiencia También Entonces ¿Cuáles son esos números En caso de que Ellos sientan Que están ante Una situación De violencia Donde se pueden comunicar Cómo lo pueden hacer Y a dónde Deben dirigirse Bueno mira En principio El número Más Inmediato Que conocen todos Es la línea De emergencia Que es el 101 Ese es el número Que todos tienen Después tenemos El número fijo De la comisaría Menor de la mujer El teléfono fijo Que es 422 309 Después tenemos El número De los oficiales De servicio Que es un llamado Que lo atiende Directamente El oficial Que está de guardia Que es De la línea Movistar 2942 40 88 62 Y después También están Las chicas De la línea 148 Que están en contacto Con nosotros Permanentemente A veces Podés llamar La línea gratuita Que es la línea 198 Y ellas Automáticamente Nos trasladan A nosotros Toda la novedad Que recibieron Y nosotros Hacemos el cotejo Del domicilio Bien Ante una Una situación De violencia ¿Cómo actúa En primera medida La policía? La persona se acerca O ustedes Conocen el hecho ¿Cuáles son los pasos A seguir Ante un hecho De violencia De género Por ejemplo? Nosotros lo primero Que hacemos De cualquiera De las formas Que tomemos Es tomar contacto Con la víctima Si la buscamos Si la tenemos Que traer nosotros La traemos No es que La persona Llame y dice No porque yo estoy Sufriendo violencia Bueno hacer Que sea la comisión No nosotros Mandamos el móvil Hacemos una Una primera intervención Este In situ O sea en el lugar Donde está la víctima Si Consideramos Que en un primer momento Necesita asistencia médica Es lo primordial Este Le brindamos la asistencia A través de De la división Medicina legal Que tenemos Los médicos policiales Le brindamos Todo tipo de atención Si el médico policial Considera Que no tiene que haber Una derivación A algún centro De salud Automáticamente Ya viene A comisaría Del menor De la mujer Y ahí La orientamos Con el trámite A seguir Generalmente Son Si son Por cuestiones De violencia En los cuales En un principio No intervendría El ministerio Público fiscal Que por ejemplo Que no sea Lesiones graves O la persona Tiene lesiones leves Y no quiere accionar Penalmente La cuestión De 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 las lesiones A través de la oficina De violencia Nosotros le tomamos El escrito Y Una vez que Que La víctima se retira Nosotros Llamamos a la oficina De violencia Cuando las chicas Estamos en permanente Contacto Vía mail Vía telefónica Le comentamos La situación Y bueno Inmediatamente Se disponen Las medidas cautelares Bien Comisario En cuanto Al personal Que trabaja Con ustedes Hay una contención Hacia la víctima En un primer momento Hay psicólogos Cómo actúa Más allá De la policía Que va al lugar Que se hace La denuncia Nosotros Nuestra intervención Es primaria Y exclusivamente Con lo que tiene que ver Con el inicio Del trámite Policía No cuenta Con Gabinete Para esa situación Para hacer una contención Psicológica O por ahí Con algún tipo De Asistente social Nosotros Simplemente Brindamos La asistencia Médica En primer lugar Y después La orientación Con respecto A El trámite A realizar Para que Empiece a rodar Toda esta cuestión De la asistencia A la persona La oficina De violencia Y el jugador De familia Son los que Tienen los gabinetes Indicados Para esa Para esa situación Nosotros no contamos Con ese Ustedes hacen El trámite Administrativo Y el primer Encuentro Con la víctima Exactamente De todos modos Bueno Muchas veces El personal Que está acá Lleva muchos años Trabajando Tiene Tiene Amplio conocimiento De las situaciones Sabe cómo lidiar Cómo mediar Cómo contener Por ahí muchas veces Ahora estamos trabajando En un Espacio físico Que va a ser destinado A una ludoteca Y a una biblioteca Para que Todas aquellas Mamás Que por ahí Necesitan Venir a hacer un trámite Y todo lo que implica La cuestión emotiva Y todo lo que tiene Que volcar En el escrito Que a veces Los relatos Son realmente Muy crudos Y para que El menor No escuche Todo eso Y no vea Llorar a su mamá Y no la vea Quebrada Con el personal Estamos adecuando Un espacio físico Que va a ser Destinado Para ese fin Y bueno Y ahí contener A los menores Para que El tiempo Que le demanda La madre Hacer el trámite Nosotros Poder Contenerlos ahí Pero bueno Estamos trabajando En eso Desde que empezó La pandemia Se nos complica Mucho Porque Nos faltan Materiales Faltan cosas No podemos Terminar De Inaugurar Ese espacio Estamos ahí Nos faltan Juguetes Nos faltan Estamos tratando De adecuarlo A menores de edad Conseguir Todo lo que tiene que ver Con sillas Acordes a los menores Mesitas Para el tamaño De ellos Entonces Para que se sientan Como en un lugar Como en un refugio Por decirlo De alguna manera Pero bueno Si bien hemos conseguido Algunas cosas Y nos han colaborado Con otras Nos siguen faltando Elementos Para terminar De abrir Ese espacio Este Este es el Es una iniciativa Propia De aquí De la comisaría O es un Algún Proyecto Que se ha hecho En otros lados No Es Tengo entendido Que en algún momento En esta comisaría Hubo un espacio Similar Para ese fin Pero Cuando yo me hice Cargo No estaba Lo plantearon Lo planteó El personal Me pareció Bárbaro Me pareció Espectacular La iniciativa Así que bueno Le pusimos Este Lo pusimos en marcha ¿No? Pero justo Nos topamos Con todo esto Como nos ha pasado A todos Claro Y por ahí también ¿Qué nos pasa? Que nosotros Por ahí nos toca Nos tocó Reducir la cantidad De personal De servicio Al mínimo Y extender El relevo Entre una y otra guardia Por lo que ya sabemos Por las medidas de seguridad Y demás Entonces eso también Es como que nos pone Un poco De obstáculos Para terminar De ensamblar El lugar Pero bueno Tenemos Tenemos La predisposición Y las ganas De entrar Tenemos la expectativa De que no En un futuro No muy lejano Vamos a poder Este Inaugurar Y le vamos a estar avisando Para que vengan A compartir con nosotros En ese momento Por supuesto Que vamos a estar Muy gustosos La gente Que quiera colaborar O aquellos que quieran Aquellos que quieran Algo para los chicos Tanto con juegos Con elementos ¿Lo pueden hacer? Por supuesto Pueden pasar Un segundito Paran el auto Frente a la comisaría Nos dejan La bolsa Con los juguetes Que tengan Sillas chiquitas Para los nenes Libros Lápices Libros Lápices Lo que tengan Bienvenido sea Todo nos sirve Absolutamente Todo nos sirve En los últimos días Hubo un caso Que fue muy renombrado Que fue la Entrada de un hombre Armado aquí A la comisaría ¿Esto es así? Sí El día viernes Pasada la medianoche Viene una Una chica Hace un trámite Ya había antecedentes Ella ya había hecho trámites Por violencia de género Y demás Nosotros habíamos intervenido Allá estaba la persona Notificada De medias cautelar Y todo lo Lo que implica Esa primera intervención ¿No? La chica se acerca En compañía del padre Y dice Bueno Comenta que Que había ido Su ex pareja A molestarla A la casa Que no lo habían atendido Este Y que bueno Le había mandado Un audio de whatsapp Donde La amenazaba Que andaba armado Le decía que estaba armado Y que bueno Que le iba a hacer daño A ella y a su familia La oficial le toma el trámite Este La ampliación De la denuncia Y Le hace escuchar La víctima Le hace escuchar el audio La oficial Alerta al personal Entonces el personal Que estaba acá en la unidad Sale a Hacer un patrullaje Preventivo Y tratar de Dar con esta persona Y corroborar Si efectivamente Estaba armado O no Por las dudas ¿No? Como una medida preventiva En el trayecto En que La víctima Termina su trámite Y se va Y el móvil La sale a verificar Este hombre Este hombre llega Acá a la comisaría En un taxi Muy alterado Solicitando querer Realizar un trámite Bueno Caminaba por la guardia Realmente exaltado Se notaba Que estaba Bajo los efectos Del alcohol O alguna otra Sustancia La oficial Dialoga con él Trata de calmar En eso que Bueno Que está interactuando Con él Le da Conocimiento Al personal Del móvil El cual Regresa De inmediato Este Y Transcurrido Unos minutos El personal Que ingresa A la unidad Lo Lo Hace El Digamos El cachillo De rigor Ese que se Realiza El palpado Y entre sus prendas Tenía una pistola Calibre 22 Largo Una pistola Marca Versa Y con la Particularidad Que tenía Cartucho Entre cámara Es decir Que estaba Cargada Apta Para el Disparo Es reducida A esta Persona Y queda A disposición De la Justicia ¿Cómo Sigue La causa? Sí Inmediatamente Bueno Fue Demorado En un principio Enaguración De sus Antecedentes Lo que pasa Que la persona Realmente Estaba muy Intoxicado Pero bueno Ahí Después De darle Conocimiento Al doctor Marcelo Joffrede Del Ministerio Público Fiscal Que era El fiscal Que estaba De turno La directiva Fue Notificarlo De la detención Tenía Varias Infracciones Tenía Una infracción A la ley De armas Porque obviamente El arma De fuego No tenía Ningún tipo De documentación Portación No tenía No tenía Autorización Para nada Las amenazas Calificadas La infracción Al incumplimiento En orden Judicial Y además La infracción Al artículo 205 Por el tema De la De la cuarentena Así que bueno Quedó alojado En comisaría 22 Se terminó De hacer Todo lo que es La causa penal Y bueno El día Creo que el día Sábado Porque eso fue El viernes El sábado En horas De la tarde Noche Se le dio Aviso Al agente Fiscal Que ya estaban Todas las diligencias Realizadas Y que ahí Recuperó la libertad Obviamente Supeditada A la causa Que se le Intruyó Y siempre Con las medidas Cautelares De no acercamiento A la víctima Y la víctima Correcto Eso está vigente Desde el momento En que se lo notificó Fue hace unos 15 días Más o menos Que hizo trámite La chica ¿Y eso En qué situación Queda ahora En qué instancia Queda la causa No, no Y la causa Ahora ya fue enviada Al Ministerio Público Fiscal Y bueno Una vez que El equipo Del doctor Jofré Haga todo El análisis De la causa Seguramente Va a estar La formulación De cargo ¿No es cierto? Donde No se le va A terminar De Primero hay una Primera imputación En que La persona Está investigada Un hecho Y después Está la formulación De cargo Que es cuando Efectivamente Ya El fiscal Lo acusa De los delitos ¿No? Bien Comisario Agradecerle muchísimo Esta charla Y seguramente No va a ser la última Y ojalá sea Pronto La inauguración De esta sala Que bueno Que es necesaria Para la contención De estos niños Bueno Ojalá Agradecerle a ustedes La diferencia Que tienen siempre Para venir a charlar Conmigo Decirle que Las puertas De la comisaria Están siempre abiertas Cuando quieran venir Están Son bienvenidos Y bueno Cuando podamos inaugurar Esa tan ansiada Sala de juego Le vamos a estar Avisando Nos vamos a una segunda Y última pausa Marina Y enseguida Regresamos con La farmacia De turno La programación Para lo que sigue De esta jornada Que es tan importante Y ya Nos despedimos También Ya Estamos a mitad De semana Y bueno Vamos con Lo que Noe Nos contaba Y luego Regresamos con más